Bueno mi raza, traemos un video muy controversial y es obrador para China en seco El macho No quiere pleitos, mejor hacer negocios, parcerito ¿Será que hay algún problema entre China y México? ¿O será que Estados Unidos habrá metido la mano porque los dos están trabajando juntos? Lo averiguaremos No lo sabemos, así que bueno, vamos a ver este video Hola que tal amigos y amigas, sean bienvenidos a un video más El día de hoy el presidente obrador habló acerca de esta demanda que nos lanzó China Y más en específico la empresa de Gangfeng Esa empresa que como ya habíamos hablado demandaba a México porque se le había quitado la concesión minera de litio Bueno pues el día de hoy obrador sale y sinceramente una batea la demanda o la minimiza Pero al mismo tiempo y eso es lo que a mí en lo particular me resultó interesante Es que da una opción B Da una solución diplomática Que sería interesante a ver cómo lo responden los chinos para ver si estarían dispuestos Y que al mismo tiempo, ojo, va a hacer enojar a los Estados Unidos Así que si les interesa esta información Quédense conmigo, denle like, dejen un comentario y una suscripción No les cuesta mucho y a mí me hace muy feliz Así que vámonos ya a arrancar con este tema Vámonos directamente Y es que el presidente obrador estaba dando a conocer el día de hoy Que eso fue en la mañanera Dijo que va a intentar buscar un acuerdo con respecto al arbitraje O sea, México no quiere irse a pelear contra China Eso es muy bueno y también les aseguro que los chinos lo van a ver con buenos ojos Porque los chinos no tienen interés de estarse peleando Ya tienen muchas peleas contra la Unión Europea Contra Estados Unidos, ahora recientemente contra Canadá Entonces, desde la perspectiva china Les conviene por estrategia sentarse a negociar Y es que si se acuerdan, les habían quitado esta concesión a los chinos En primer lugar, bueno, lo que es el presidente Es que no se pusieron a chambear de esta empresa No hicieron el trabajo mínimo Entonces, como tiene que estar llegando a un trabajo mínimo No lo hicieron, le terminaron quitando la concesión Por eso ellos están llevando el pleito al tema legal Pero además México aquí no les dice Oye, ¿sabes qué? Pues ya, ya te fuiste al pleito Ya rompemos relaciones y hasta donde tope No, México le dice Mira, seamos honestos Cuando tú firmaste esa concesión Era para la minería en general Pero actualmente ya sabemos que hay litio Allá donde tú tienes esta concesión Ahorita el litio ya es mexicano Y sí se puede expropiar Perdón, no expropiar Explotar Sí se puede explotar Sí se puede minar De hecho Lo que dice obrador es Sí estamos dispuestos a trabajar con privados Le hace el guiño Pero tenemos que trabajar juntos Gobierno mexicano y empresa china Trabajan con qué finalidad Con la intención de que se mantengan los intereses de la nación Sobre todo en las cosas O sea que no vayan a estar aplicando La decanada de llegar y sacar oro Y luego de repente llevárselo No querer pagar nada en impuestos Este tipo de abusos que simplemente no van Además de los abusos de ecocidio Donde las mineras llegan Hacen sus destrozos Destruyen la selva Como allá en el caso de Vulcan Materials Y luego cuando los regañan Se terminan tirando al suelo Se hacen la víctima Es que el gobierno mexicano me está expropiando Que el gobierno venezolano Bla, 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 bla Bueno Entonces aquí esto es lo interesante Que le dicen Mira Tenías esta concesión Y era genérica Sinceramente No era específica para el tema del litio Ya sé que quieres el litio Llegamos al acuerdo Y a través de un acuerdo Te llevas una parte justa México se queda con otra parte justa Así es un ganar-ganar Y no es un abusar Tiene sentido No ha habido respuesta todavía De parte de Ganfeng Eso acaba de pasar Entonces no va a haber No va a haber respuesta Yo creo que hasta Que China responda Pero yo creo sinceramente Que China va a responder a favor Ya que China tiene interés De tener buenas relaciones Con México Ya que más empresas Chinas Están llegando a México Además de que tendría sentido Y si Yo también lo veo Con buenos ojos Que China Si pueda Tener la oportunidad De sacar este litio Ya que ellos tienen Actualmente La mejor tecnología Para el litio Entonces podría llegarse A un acuerdo Como siempre Ok Como siempre Tiene lo mejor Te dejo que lo transformes En baterías Baterías de litio Pero que sea en territorio mexicano ¿Eso por qué? Porque esto en primer lugar Traería Haría una transferencia Obligaría A que China Nos tenga que enseñar A hacer Las baterías Que ni los gringos Saben hacer O sea Estaría Aumentar Es un buen movimiento De nuestra Capital tecnológico Como México Y al mismo tiempo También posicionaría A México Como uno de los principales Fabricantes De baterías En el mundo Llegando a fabricar Baterías más avanzadas Que los gringos Y esto Haría que al final Las mismas empresas Gringas Vayan a preferir Comprar Baterías Hechas en México Por mexicanos Que las baterías Que ellos tienen Entonces Yo creo que está bien De esa forma Sería un ganar Ganar Los chinos Se llevan su parte Del pastel Está bien Ellos traen la tecnología Traen el conocimiento Es justo Pero también Que dejen aquí Para los mexicanos Para que dejen tecnología Y que avance también México O sea Que se vea realmente Beneficiado Con esta inversión Luego solamente Como en el caso De Vulcan Materials Llegan a censo destrozo O hacen su Destrucción masiva Y luego se van Contentos Pues ya se llevaron La piedra caliza No me parece mal Me parecería Bastante lógico Y una solución Diplomática Ya se evita el arbitraje China llega Y enviarte con más ganas En México Y desde acá Empezamos a transformar En ese hub comercial Que estaría Transformándose México Aprovechando La situación geográfica Y geopolítica Bien Ahora En el tema del litio Realmente ¿Qué tanto papel Tiene México? México Lamentablemente No era un país Que fuera a ser O considerado Para el litio De hecho Durante mucho tiempo Se tuvo a abandonar El litio Y no es hasta Que recientemente Empieza a haber Mayor interés Porque empieza a haber Un movimiento A nivel internacional Para La Transferirnos O movernos Hacia los carros eléctricos Ni siquiera México Aparecía O solía aparecer En el régimen En la tablita De los países Con mayores reservas No solía hacerlo Y digo No solía hacerlo Porque es hasta Ahorita En que se van a conocer Cuánto tenemos Y de repente Esto posiciona México En el top 10 De un solo golpe Uy Se descubrieron apenas Para que estemos Todos al pendiente Dice Como resultado De la etapa De exploración Se hallaron Reservas De litio Suficientes 9 millones 49 mil Cien toneladas Para llevar A México Al top 20 De países Con recursos De litio Hasta ocupar El número 10 En el 2020 Tan solo Por debajo De Alemania Que ellos Tienen 14 millones 372 mil Cien toneladas Y por encima De la república Checa Que tiene 6 millones 916 Perdón 6 millones 919 mil 90 toneladas Para el 2020 Ya se ven Identificado 116 ubicaciones Con potencial De tener litio Están en Sonora En Zacatecas En San Luis Y en Puebla Ahí es donde Se encuentran Todas Las ubicaciones Donde se encontró Litio Ojo Y que también Tengan una operación Minable Porque también Se ha llegado A encontrar litio En zonas Que están actualmente Protegidas Son áreas Naturales No se puede minar Y no se puede minar A través de ahí Y en la mala noticia Es que actualmente Digo Quizás esto cambie En un futuro El litio Se cayó de precio Ya no es el oro blanco Como llegó a ser En el 2022 Cuando todos creían Que ya Nos íbamos a pasar Prácticamente A la de ya Al litio A las baterías Eléctricas Se cayó Y en estos momentos Se mantiene Al mismo costo Que como Se mantuvo Prácticamente Todo el 2018 Hasta el 2021 Que se da este Gran auge Y al menos De que eso no cambie Pues digo Si es importante Que lo tengamos en mente Pero un tiempo Como está tan barato No hay prisa Porque México Empiece a Gastar Sus reservas De litio No van a esperar A que se ponga más caro Está valiendo muchísimo Nos esperamos Deja que suba un poquito Deja que los demás Se la gasten Y ya que valga Un poquito más Ahora si Empezamos a producir Así que pues bueno Si les gustó el video Por favor apóyenme Dejando su like Dejando un comentario Y una suscripción Nos vemos en un siguiente video Fíjense mucho Bye Bye Bueno parceritos Pues ojalá No se vaya más Esta como Esta pelea con China La verdad La jugada Que está haciendo México Me parece la más Inteligente Y es que bueno Vengan y exploten Porque tienen la concesión Pero tienen que hacer Todo lo que O sea Todo lo que se hace Con ese litio Tienen que hacerlo acá Entonces obviamente Pues es una Es para ganar México Porque van a aprender Muchas cosas Y pues Imagínense Cuánto empleo Se va a generar Haciendo esas Baterías En México Parceritos Pero van a esperar Que se ponga más caro ¿No? Pues sí Pero yo La verdad Yo sí creo que El futuro De la movilidad Los carros eléctricos O en el futuro cercano Los carros híbridos Que ya hay Que es donde yo creo Que va a empezar La transformación Entonces Los carros voladores No Ahí sí No creo Así que bueno Parceritos Espero que les haya gustado Mucho este video Nos pueden seguir En todas nuestras redes sociales Y también Si ves este video Antes del domingo Vamos a estar haciendo La reacción Del partido de Ecuador De México Contra Ecuador Que ya saben Que ese partido Tiene muchas cosas bacanas Muchas cosas detrás Así que bueno No siendo más por el día Y como siempre decimos Gracias Gracias Total Si no se suscriben Soy Machito No se los perdonaré A los machitos Se respetan